¿Qué es el trabajo de la Secretaría? Y yo estoy seguro que esta dinámica nos va a funcionar. Yo creo que por eso es muy importante lo que hoy comentaba o pedía a ustedes, maestros a un monreal. Creo que es muy importante, yo lo he dicho para nosotros en seguridad pública, ustedes son los grandes aliados, porque son los que nos ayudan a hacer eco de este tipo de acciones, son los que nos ayudan a hacer eco de la necesidad que también nosotros tenemos. Realmente es una situación donde tenemos que alinear esfuerzos, ciertamente son delitos que duelen, son delitos que lastiman a los tres niñenses. Entonces, estamos trabajando en ello, confío, confío que bajo esta dinámica podemos dar los resultados que ustedes esperan. Siempre ha sido una forma de trabajar, no solo de su servidor, sino yo lo veo desde el grupo de coordinación local, que es donde se concentran los esfuerzos en materia de seguridad. El hecho de sostener con acciones, de sostener con este tipo de resultados la confianza, no va a ser sencillo, pero estamos convencidos que lo vamos a conseguir, lo vamos a lograr.